Me gustaría agradecer a la señora Ministra de Economía, Susana Rebeleche, al señor Subsecretario, Alejandro Irastorza, y a todos los presentes por compartir esta instancia. Miro a los presentes porque en todas las caras veo gente que la mayoría la veo cotidianamente, otra semanalmente, otra mensualmente. Miro al Presidente de la Cámara porque estamos siempre trabajando en forma conjunta. Y de verdad nos introducimos esta parte de gestión porque queríamos mostrar lo que habíamos hecho en este periodo, más allá de los datos sensados que obviamente son la vedette de la presentación. Nosotros estamos en un régimen que fue concebido hace más de 100 años, como un polo logístico, como una terminal de transbordo. Miro al Administrador de Palmira porque era la primera zona franca, Palmira, y después lo que hoy es Grupo Continental. A lo largo del tiempo fue madurando y después del 87 empezamos a ampliar las actividades, ampliar el marco operativo, ampliar el marco normativo, abarcando hoy en día emprendimientos que nos llenan de orgullo, emprendimientos innovadores y somos competitivos a nivel internacional. Cuando nosotros con el grupo de trabajo, con los funcionarios del área, que somos un equipo no solo de hace 5 años, pero en estos últimos 5 años nos hemos fusionado y hemos reestructurado en una nueva unidad ejecutora. También agradezco todo el apoyo del Ministerio para poder lograr la unidad ejecutora. Nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos primordiales hoy con un régimen consolidado? Y nuestros objetivos con un régimen consolidado, intercambiando opiniones entre nosotros, dijimos, bueno, démosle una visión distinta a la promoción y al Contralor, porque para promover tenemos socios de excelencia. Tenemos el administrador de la zona franca pública, tenemos los desarrolladores de la zona franca privada, tenemos Uruguay 21, tenemos relaciones exteriores, y cada uno de nosotros cuando nos invitan al exterior a hablar, mostramos nuestra experiencia y ellos nos ven como un caso de éxito. Bueno, eso es mucho decir. Entonces dijimos, bueno, vamos a encarar la promoción desde el punto de vista de la gestión interna y todos los funcionarios que están acá, que me acompañan día a día, saben de lo que hablo. Hicimos una reingeniería de los procesos, intentamos abrir más canales de comunicación con los desarrolladores y usuarios, nos centramos en los sistemas que teníamos y adicionamos herramientas nuevas de manera de estar más cerca de los desarrolladores y los usuarios y de reducir los tiempos, que es lo que a ellos les preocupaba más. Que también nació de reuniones que tuvimos, como dijo la Ministra, con el tema del COVID y demás, no solo flexibilizamos el teletrabajo, vimos que había otros canales, otros drivers, para ir en ese sentido y para colaborar. Siempre fuimos socios y yo siempre se los digo, más allá de las discusiones que tuvimos, siempre fuimos socios. Este enfoque desde burocratización a nosotros nos rinde en los números y nos rinde en el ambiente laboral, no solo en los números. Nos sentimos mucho más cómodos con estos procesos que desarrollamos. Después, muchos de las personas de los técnicos y de los grupos de las divisiones de trabajo hablaban de la forma de controlar. Entonces nosotros tenemos la forma de controlar tradicional, que son las inspecciones, y dijimos, bueno, pero si nosotros cuando vamos a autorizar un contrato pedimos un proyecto de inversión, si nosotros evaluamos el informe del lado de cumplimiento, si nosotros le pedimos información adicional, bueno, cuál es esa información adicional, podemos eliminar el papel, cuál la vamos a usar para construir una base de datos, trabajamos en ese sentido y dijimos, bueno, vamos. Obviamente seguimos con los cortes tradicionales de Contralor, tenemos un socio como es la aduana, tenemos muchos socios, tenemos ambiente en otro tipo de controles, tenemos socios transversalmente en todo el Estado. Hemos sabido coordinar con todos los actores, y eso realmente le agradezco al equipo porque el equipo fue el que se ha movido y que ha aprovechado la circunstancia de crisis para transformarla en un nexo de coordinación distinto al que veníamos trabajando. Entonces dijimos, bueno, armemos un almacén de datos, una base de datos, y a partir de ahí hagamos un mapeo y un análisis de lo que a nosotros nos preocupa, porque después le voy a dar paso a Jimena con las declaraciones juradas, pero nosotros sabemos que tenemos que ser muy activos en la prevención de las prácticas nocivas, hablando en temas fiscales, porque somos un régimen de nula o baja tributación. Entonces armamos una base de datos, trabajamos sobre la base de datos, y logramos probar que las empresas de Zona Franca realicen la actividad sustancial dentro del régimen, que es lo que nos piden los organismos internacionales. A través de esa información nosotros vemos los riesgos, los activos de las empresas, el personal que ocupan, y la actividad que desarrolla. Entonces estamos a un nivel consolidado del sistema y consolidado de gestión. Entonces cuando vemos eso, vemos el mapa de la Zona Franca, vemos que tenemos 15 zonas autorizadas, vemos que hay 12 zonas que están operativas. Y cuando vemos eso, hacemos énfasis en la importancia que para nosotros tiene esta consolidación. Para nosotros la importancia radica, como bien decía la Ministra, en el equilibrio entre los regímenes que existen en Uruguay. Debemos coexistir y debemos andar en forma equilibrada y sostenida. Desde siempre ha sido para nosotros un pilar, permitir la maduración de los proyectos. En tal sentido, que el proceso de autorización de las zonas francas, así como el cumplimiento de las primeras etapas, una vez autorizada, implica un estudio pormenorizado y asentado en sólidas bases técnicas y económicas. ¿Para qué? Para disminuir el nivel de incertidumbre respecto del comienzo de la operativa. Después si vemos los datos del 2024, que salen de nuestra base de datos, vemos que tenemos un conjunto de 1.300 usuarios. Y también vemos que cuando vamos a otro lado y decimos ¿por qué nuestra ley caminó? ¿Por qué tenemos esa ventaja competitiva? Porque tenemos una estructura legal sólida. Porque como dijo la Ministra, tenemos garantías en nuestra ley. Si vemos que tenemos un sistema distinto, un sistema estructural donde desarrolladores, usuarios directos e usuarios indirectos. Lo que nos permite abarcar todo tipo de actividades. Este mapa así consolidado también nos clasifica las zonas en tres grandes grupos. Las zonas que nosotros les llamamos tradicionales y no por el nombre de tradicional, son menos innovadoras y menos tecnológicas. Al contrario. Son tradicionales porque se concibieron para combinar el comercio con la industria y con el servicio. Después, como fuimos creciendo y la demanda nos llevó, el mercado nos llevó a ver que eran eficientes y que necesitábamos la zona de servicios porque los servicios crecían y crecían más rápido. Entonces, se trabajó sobre zona franca de servicios que les llamamos verticales. Y no menos importantes son aquellas zonas francas que son pocas y que son elegidas porque atrás de ellas hay un proyecto, un impacto industrial muy grande con un derrame en la economía muy grande y que lo vemos siempre y que incluso en las encuestas decimos con las papeleras y sin las papeleras. Por eso sabemos el impacto que tiene y sabemos que también somos conscientes del cuidado que tenemos que tener con ellos con el Ministerio de Ambiente. Los números a veces no es que reflejen el trabajo. Por eso yo hoy hincapié en el equipo que trabajó muchísimo que tal vez en los números se autorizaron dos zonas francas nuevas de servicios en esta gestión y tal vez vean que se acompañó desde el inicio del día uno el primer usuario de la zona franca papelera que se instaló en Paso de los Toros hasta la habilitación definitiva. Pero también tuvimos empresas usuarias vanguardia en otras zonas francas que le tuvimos que acompañar. También asistimos a ampliaciones de zonas francas por temas de plazo, por temas de predio. Es un trabajo continuo que los números en la cantidad no se ve tal vez la calidad y esa era la idea de la instancia de hoy. Mostrar que hay algo un poco más atrás de esos números. Si nosotros vamos a los números podemos ver que en promedio puede ir creciendo el sistema en 100 contratos autorizados. Pero esos 100 contratos disparan diversos trámites. Algunos inmediatos como es el análisis de los proyectos de inversión como son los informes de grado de cumplimiento y otros a corto plazo como son las modificaciones, las sesiones, las rescisiones. Todo el tiempo están en movimiento. Son contratos vivos sumados al elenco de 1.300 que ya tenemos de antes. Creemos que somos competitivos con el entorno de 600 zonas francas que hay en América Latina y con las restantes en el mundo. Entendemos que siempre tenemos que estar a la vanguardia, siempre tenemos que estar activos en el tema de la prevención de las prácticas fiscales nocivas y del lavado de actos. Antes de cerrar el evento quería agradecer la confianza depositada en nosotros, agradecer a la señora ministra y a Alejandro Yastorza, el señor subsecretario que creo que no ha habido semana en el año que no hemos abordado algún tema.